¡Muy buenas familias! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Green Zone. Y aquí estamos, en PokéMMO. ¿Vale, gente? Realmente importante. Esto es el único, entre comillas, porque depende de muchas cosas, pero seguramente será el único vídeo que voy a hacer de este juego. Más que él, porque básicamente esto va a ser una serie que vamos a hacer en directo, por supuesto, y que, por supuesto, voy a atraer a más gente. Ya lo anuncié ayer en Discord y ahora veremos la norma y os explicaré un poquito las cosas. Para empezar, ¿dónde estamos jugando? Esto es PokéMMO. PokéMMO es el Pokémon de toda la vida, con muchísimas regiones y con muchísimos Pokémon que todo el mundo conoce, llevado al online. Toda esa gente que veis por todos los lados son personas reales. O sea, es jugar Pokémon en mundo abierto. Y eso está tremendo, ¿no? ¿Cuántas veces habéis sido, sobre todo de jóvenes, cuando habréis conocido este juego, que habéis pensado, hostia, qué guapo estaría estar enfrentado con mis propios amigos, pudiendo tradearme Pokémon, objetos, pudiendo hacer un montón de cosas, pasarnos los gimnasios juntos, enfrentarnos entre nosotros? Pues desde hace ya muchísimo tiempo, evidentemente, esto es posible. Yo este juego he jugado muchísimas veces, lo diré a PokéMMO en mi ratón libre, con mis colegas y tal, y lo hemos divertido muchísimo. O sea, que no soy nuevo. No soy nuevo porque voy a decir que vamos a hacer un reto. Es más, esto, vosotros no lo conoceréis seguramente, y el que entienda, entiende, esto es un equipo competitivo. Esto es un equipo competitivo que yo tengo, con el que he jugado muchísimo tiempo. He ido haciendo variante, he ido cambiando y tal, pero son equipos competitivos que yo he tenido. El poner nombre y todo, hace lo que te salga la polla, ¿no? Que es un equipo que, bueno, está bien, con el que competí y con el que se me dio bastante bien este juego, ¿no? ¿Qué pasa? Que este juego, no venimos de nueva, ya sabemos muchísimo, y lo que vamos a hacer, la mayoría, siete, ocho personas, no me acuerdo ahora mismo, creo que somos siete personas, vamos a hacer un loque, luz loque. ¿Qué es un loque? Un loque es una modalidad que hay de jugar Pokémon, pero que le hemos añadido nosotros como más rollito, le hemos metido más normas y más competencias dentro de este modo, ¿vale? Ayer lo anuncié en Discord, porque mucha gente me estuvo diciendo, algo, no sé cuánto, el Discord, que... Ayer lo anuncié en Discord, dije, voy a subir una nueva serie, una nueva saga y tal, y lo que vamos a hacer es, no vamos a venir a Discord, ¿vale? Porque ayer estuvimos ya comentándolo, lo comenté en el vídeo de ayer que subí, antes de nada ya decirlo, que no voy a dejar de jugar Frostborn, contenido de Frostborn, hoy especialmente no, porque quería subir un vídeo y vamos a estar luego en directo, y aviso, hoy arranca esta serie en directo, hoy en directo dentro de dos o tres horitas, estaremos y jugaremos dos o tres horitas también, y empezaremos la aventura. Pero como he dicho, ahí con normas, y en Discord ayer, a pinche y tal, y al final puse el juego que era, con este layout y todo, que hemos creado tan chulo, la ha creado Rin, la verdad, que es uno de los participantes de Rin, lo conoceréis también por Frostborn, también tiene un canal de YouTube, no sé cuánta gente va también para estar streameando, pero vamos a ver más personas, evidentemente, pero lo ideal es que vamos a jugar todos en el grupo, ¿no? Y yo os voy a enseñar un poquito las cosas. Y aquí en mi Discord, lo tenéis en la descripción, quien se quiera unir, lo comenté, vamos, lo voy a leer las normas rápidamente, pero lo que voy a hacer es explicarlas. Comenzamos la aventura Pokémon Nooblog, pues el Every One, para spamear, pues eso, el Pokémon es un juego que lo hacía por todo el mundo, pero nosotros podemos jugarlo de una manera un poco más complicada, tal, 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 tal. Vale, vamos a hacerlo con normas, y es que cuando un Pokémon muera, muere para siempre, nunca más podrás utilizarlo en el juego, señores. Esta es la primera norma y la que más me gusta, o sea, ahí está la gracia, ¿vale? Tenemos un total de 20 vidas, ¿habéis visto? Aquí en el layout se verá, bueno, ahora mismo no se verá, porque he puesto el Discord, pero aquí mismo lo tenemos, fijaros, esto es el layout, tenemos las 20 vidas, yo con mi 20 vidas, Rin con sus 20 vidas, Fox con sus 20 vidas, Antonio con sus 20 vidas, Supercy con sus 20 vidas, Uroboros con sus 20 vidas y Octavio con sus 20 vidas, ¿vale? Eso quiere decir que cada vez que se nos muera un Pokémon, perderemos una vida. Una vez perdamos todas, la vida a cero cuenta, ¿eh? O sea, cuando nos quede una, si llegamos a ese punto, que llegaremos a uno, pero la perdemos, nos quedaremos en cero y se acaba, y esa será ya la última, ¿vale? Y ahí ya perderás el reto, ¿vale? Pero hay dos retos, ¿no? Pues si acaso perdemos este reto, sigamos jugando de alguna manera, ¿vale? Solo se podrá capturar un Pokémon por cada ruta nueva, ¿vale? Arriba cada vez que aparece una ruta, por ruta tal, ¿no? Solo uno por cada ruta nueva, y solo será el primero, no puedes capturar al que tú quieras, el que te salga el primero. ¿Qué pasa? Que si no lo consigues atrapar porque lo matas, se te muere, te quedas sin Pokéballs, ya no podrás volver a atrapar en esa ruta y perderás esa captura, y eso es una mierda, ya os lo digo. Vale, después de cada medalla, acordaros, el Pokémon hay 8 medallas, 8 líderes de gimnasio, nos enfrentaremos entre todos nosotros, y el que gane más puntos, haremos una Ticeliquilla, ya lo veréis todo, o incluso ya no sabíamos cómo estructurarle una liguilla, un torneo o algo así rápidamente, enfrentándonos, tendrá la opción de robarle el Pokémon al que pierda más combates, ¿vale? O sea, el mejor de todos los que se enfrenten, se enfrentará al peor, ¿vale? Y cuando ya termine todo el torneo. Y en forma aleatoria, todos los Pokémon del jugador perdedor entrarán en unas ruletas, y en una PP de ruleta, y la pondremos en nombre de todos, dará vueltas, y en el Pokémon afortunado, entre comillas, acabará en manos del jugador ganador, ¿vale? O sea, que nos vamos a robar Pokémon todo el rato también, y eso va a estar divertidísimo. Y es un reto terrible, porque se nos mueren Pokémon, o sea, es que es una locura. Lo vais a disfrutar, porque vamos a estar todos de cachondeo en voz, y encima, vamos a estar con un reto divertido. No se puede comprar ningún tipo de poción, ni objeto para los Pokémon, nada, no se puede comprar nada, con una excepción. Y es que cuando pasemos un gimnasio, como hacemos aquí, podemos comprar cinco pociones de las mejores que tenga esa tienda de la ciudad. O sea, no te puedes ir a cualquier una ciudad que a lo mejor tenga mejor. No, no, no. En esa ciudad, en esa tienda, podréis comprar las cinco mejores pociones, o los cinco mejores objetos que tú quieras. Importante, nunca pasamos el nivel máximo de que tenga el líder. Ya lo tenemos guardado también, aquí lo puse yo por ahí en un disco que tenemos nosotros también. No podemos pasar del nivel. O sea, el nivel máximo es... El primer líder es 14, quiero recordar, el segundo es 20, o sea, el Pokémon que se nos pase un nivel por encima, ese no puede combatir ya contra el líder. Hay una excepción y es que durante el combate pase. Si durante el combate el líder lo tiene al 20 y tú lo tienes al 20 y subes de nivel matando a uno y se convierte en 21, no hay problema, esa es la excepción. Pero entrar al combate ya por encima del nivel, eso no se vale. Y aquí lo último importante, si morimos contra un líder, de gimnasio, el rival, perdemos todos nuestros Pokémon, solo hay una posibilidad de recuperarse. Podrás sacrificar el doble de vidas para recuperar todo tu equipo. Ya sabéis que nuestro equipo consta de seis Pokémon, o sea que si de repente estamos en un combate y se nos mueren todos los Pokémon, podremos sacrificar el doble de vidas para tener otra oportunidad de enfrentarnos contra ese líder o lo que sea. Recordad, tenemos 20 vidas, sacrificar el doble de vidas en comparación al equipo que tenemos es 12 vidas. Solamente se podrá hacer como máximo una vez porque si por lo que sea pierdes y te quedan 8 vidas, ya no se podrá hacer. ¿Entendéis? O sea, podrás recuperar todo tu equipo por 12 vidas. Seis, el doble. ¿Vale? Seis Pokémon que solemos tener en el equipo. Pues gastaremos el doble de vidas para poder recuperar todo nuestro equipo. Y nada, y aquí ya creí que con suerte empezamos el canal. Exacto, hoy empezamos el directo. Vale, me he dado cuenta que como he cambiado todo el layout y todas las cosas, las últimas normas no se han visto. Bueno, no se han visto la he explicándole, pero bueno, lo importante es eso. Y vale, poco más que añadir realmente. Es un reto que ya os lo comenté y esto ya para terminar el vídeo. No voy a dejar Frostboss, señores, o al menos no de repente, siempre soy muy sincero con estas cosas, no hago broma. Ya en su momento lo comenté en un vídeo de que me iba a tomar un descanso y me lo estoy tomando porque ya básicamente hemos entrado a lo básico en el evento para en el torneo no perder la puntuación y seguimos ahí. No vamos a perder el torneo en la segunda posición ahí en nuestra, seguramente. Bueno, seguramente a ver. Nunca se sabe, pero sí. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que ahora viene evento entre temporadas, vendrá la OBT y lo voy a enseñar todo, por supuesto, pero voy a estar haciendo este tipo de cositas para ir cambiando un poquito porque es que yo mismo yo estoy ya hasta los cojones de Frostbord, es normal. Entre que ya al final te cansas de jugar siempre una cosa y que aparte, ya sabéis la mala suerte que yo he tenido y lo mal, entre comillas, que se han portado conmigo entre unas cosas y otras, yo estoy un poquito quemado. Entonces lo que vamos a hacer es, lo vais a notar, en principio no lo vais a notar. Tengo contenido grabado que iré poniendo y que siempre habrá contenido por medio. Igual que si jugando a esto jugar otras cosas también, pero siempre habrá contenido de Frostbord detrás porque tengo mucho grabado y porque seguiré jugando aunque sea de modo chill, mucho más tranquilito, pero no se va a notar. O sea que tranquilo gente, esto no es un adiós, no es ni siquiera un hasta luego porque como digo el contenido ustedes lo vais a ver. Lo que no sabéis es si yo estoy jugando más o menos, pero el contenido lo vais a tener igual. Y os insto ya, son las 5 aquí hora española, sobre las 7-8 hora española dentro de dos horitas más o menos, estaremos aquí en directo, en mi canal por supuesto, y empezaremos ya con toda esta aventura. Aquí os he enseñado un equipo que yo ya tengo evidentemente, un equipo que yo tengo, pero vamos a empezar todo de cero por supuesto y nada, empezar de cero y a la aventura, recordar que es muy loco el reto. Venimos de hacer uno sin grabarlo, sin subir nada, sin estar en directo y hemos muerto evidentemente. Prácticamente hemos avanzado mucho, lo hicimos de puta madre, pero hemos muerto. Así que nos vamos a la primera región que es Canto, vamos a empezar en Canto, que es la primera región, la básica, la que todos conoceréis con Pikachu, Charmander, los típicos, los del inicio y como tenemos más nociones de esa región, porque yo me perdí en la tercera, en la cuarta, yo no volví a jugar, no era pequeño, yo siempre me quedaba con lo básico, lo del principio, pues con esa región vamos a intentar volver a hacerlo otra vez y bueno, ya veremos hasta dónde avancemos. Se me ha olvidado decir también que importante, esto no lo especifica bien en las normas para no hacer un tostón y es que cuando vamos haciendo ese torneo de pegarnos después de cada gimnasio vamos sumando puntos y al final quien gane el loque si alguien lo gana o el que más lejos llegue se enfrentará al que más puntos tenga de los que vayamos enfrentando, cuando lo vamos enfrentando por así decirlo no va a ser así exactamente pero te enfrentas contra alguien ganas un punto si ganas, no cero si pierdes o algo así, entonces habrá una especie de supercopa, se enfrentará al mejor o el que gane el loque contra el que más puntos consigue entre nosotros y de ahí saldrá el ganador y como digo ya para terminar esto es un experimento veremos cómo sale recordar que este juego es crossplay para móviles y para PC quizás podéis descargarlo y si no sabéis descargarlo incluso dejadme en los comentarios yo puedo hacer un videito de cómo se descarga todo no tengo mucha complicación pero tiene ciertas cositas un poco más complejas pero es sencillo y si hacemos esto triunfa o gusta a vosotros o no gusta a nosotros puede ser que hagamos uno más invitemos a gente de yo que sé del seguidor del canal o del Discord o de cualquier cosa y para la siguiente apuntarse ¿vale gente? ¿cómo lo veis? empezamos un par de horitas gente cualquier cosa dejadme en los comentarios besito y todo más ganas nos vemos luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!